A Patzingán Michoacán se te reconoce que tiene la fama de tener hembras hermosas y hombres que son de batalla de esos que jalan la banda, que andan de parranda apostando en los gallos que tienen fiesta en el rancho montando un buen cuajo y tomando coñac y que les sobran potrancas para una mangana echar Uniforme militar, te guardo cariño y te tengo respeto Ya somos viejos amigos, a veces hasta te sueño Me has perseguido por tierra, zumbando helicópteros allá en el cielo Te me he pelado tres veces y a veces cargado brinco tus retenes Será por mi buena suerte o soy duro de pelar Me conoce por Paco, allá por A Patzingán Y me la paso gozando por todito Michoacán No soy alto, soy bajito y así chaparrito me sé defender Tengo una mujer preciosa, la más cariñosa me sabe querer A mis compás y a mi reina me deshago en atender Un saludito por allá a Julián Y a Paquito Los dos retoñitos por ahí, el jefe Tengo mis trocas del año y mis propiedades para descansar Mi trabajo me han costado y las quiero disfrutar En el negocio que yo ando siempre ando rifando la vida de más Y aunque me gusta el peligro como águila en vuelo me gusta planear Si quiero llegar a viejo me las tengo que arreglar Me conocen por el Paco, allá por A Patzingán Y me la paso gozando por todito Michoacán No soy alto, soy bajito y así chaparrito me sé defender Tengo una mujer preciosa, la más cariñosa me sabe querer A mis compás y a mi reina me deshago en atender Soy Paco de Michoacán, un amigo para usted Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video